Noticias Telemedellín. En el Hospital General de Medellín, por la presunta sobrefacturación que iba a presentarse de cerca de 10 mil piezas. Para hablar de este tema y de la crisis del sector en general, nos acompaña en el estudio Germán Reyes, presidente de Asmedas. Presidente, bienvenido a Noticias Telemedellín, gracias por estar con nosotros. Gracias María Delayde por la invitación y a Lina, ¿no? Diana Catalina. A Diana Catalina, por permitirnos dar nuestra opinión. Claro que sí, inicialmente quisiéramos preguntarle por este caso puntual. ¿Por qué el sector de la salud es tan vulnerable al tema de la corrupción? Que parece haberse convertido en uno de los temas fundamentales de hoy en el país. Bueno, la corrupción está en todos los sectores, pero hace rato viene en la salud. Este no es un tema nuevo. Todos los días aparecen más casos. El caso más emblemático de corrupción en el sector de la salud lo tenemos con Salucop, que está terminando el proceso de liquidación que le pasó a los pacientes a Cabe Salud. Que el nuevo director de Cabe Salud fue cuestionado y hoy está también en la mira todo el tema de Cabe Salud. Hospital en hospital. La IPS universitaria. Oigan, el tema más grave en la ciudad de Medellín, más que el hospital general, es el tema de la IPS universitaria. Que estalló desde la semana pasada, pero que hoy el tema del hospital general tapa, desde el punto de vista mediático, el tema de la IPS universitaria con la tercerización laboral y con todo el tema de compras, de contratos, de asesores, una cosa impresionante. El sistema es más poroso, este sistema de salud es más poroso, diría yo, que la frontera venezolana de dos mil y pico de kilómetros. Es decir, todo el que llega aquí al sector, llámese gerente, llámese como se llame, llega a hacer negocios. Todo el mundo está pensando en negocios. Y es simpático que los mismos medios de comunicación le hacen juego a eso. Rentabilidad versus atención del cliente. Entonces, ahí tenemos un problema que es que el sistema de salud está montado sobre el criterio del negocio. Entonces, todo el mundo quiere hacer negocios con los enfermos, con la salud de la población. Y eso es supremamente grave y supremamente delicado. Presidente, entonces, como usted lo está diciendo y afirmando, entonces, las cosas no están funcionando y denuncia tras denuncia y escándalo tras escándalo en el sistema de salud. ¿Es precisamente porque el sistema no funciona, no está bien planteado? Sí, aquí hay un problema de diseño estructural. Se montó sobre la base del negocio, de la competencia regulada que hablaba el doctor De La Cuesta, que fue ministro de Salud y que diseñó con el senador Álvaro Uribele todo el modelo de salud colombiano. Entonces, fue sobre la base de la competencia regulada y de los negocios y de la rentabilidad. Entonces, yo insisto, todo el que viene aquí entra es hacer negocios, es un aseguramiento sobre la base del negocio. Entonces, todo lo que uno ve es eso. Entonces, por eso hay que hacer los correctivos necesarios y tenemos una buena ley estatutaria en salud, unos buenos fallos de la Corte Constitucional sobre el tema del derecho a la salud, pero desde el Ejecutivo Nacional y desde el propio Legislativo no se hacen los correctivos de fondos necesarios. La intermediación financiera, la corrupción de la intermedia financiera es fatal. Vea el informe, deben miles y miles de millones de pesos, de billones de pesos a la red pública y a la red privada hospitalaria. Eso es corrupción. Pero entonces, ¿qué está pasando con los responsables de superversar la gestión de las EPS y hospitales? ¿Qué se debe hacer? ¿Cuáles son los correctivos? Yo los invitaría a que nos sentemos aquí, a la Contraloría General de la Nación, a la Fiscalía General, a la Procuraduría y la Superintendencia Nacional de Salud, porque ellos son los responsables de la vigilancia del sector. Palacino está en Miami, dicen, pero yo creo que sigue dirigiendo parte del sistema de salud colombiano. Es decir, los pocos que detienen aquí en el sistema de salud son a pequeños médicos, gerentes, por las tutelas que ponen los pacientes por el derecho a la salud. Son cárceles de dos o tres días y unas multas ínfimas. Entonces, aquí todo el mundo está tranquilo, muchas denuncias, mucha cosa, mucha bulla mediática, pero los responsables de la crisis están muertos de la risa, empezando desde el punto de vista del Ministerio, porque es que el Ministerio de Salud también es responsable de lo que hoy está pasando. Le dio 200 mil millones de pesos el Ministerio de Salud a Café Salud, en Boca, si le acaba de dar 60 mil millones a Sabia, sin corregir los problemas estructurales del sistema. Pero entonces ahí podríamos decir que esa es parte del error y es repartir esos recursos, digamos que a tantas cabezas, tantas EPS, tantos fuentes, recibiendo esas platas y sin control. Sí, nadie controla. Uno va a los eventos, digamos, donde están los gerentes de las EPS, los gerentes de los hospitales, los políticos y son los mismos de hace 20 años. Se rotan EPS. Si ustedes revisan con detalle, los presidentes y los gerentes de las EPS se han rotado durante más de 20 años. Y los mismos los gerentes de los hospitales y los mismos los gerentes de las clínicas y en la industria farmacéutica. El otro problema, bueno, hay que abonarle algo al ministro. Hay que abonarle el tema de que intenta corregir el problema de los sobrecostos de los medicamentos frente a las multinacionales, que es un desangre al sistema. Sin embargo, lo que hace el Ministerio no es suficiente en el tema de los medicamentos. Y el tema de los medicamentos sigue siendo un gran foco de corrupción inmenso porque se traga el 80% del presupuesto de la atención de los pacientes es por medicamentos. Usted habla de que el tema de la EPS universitaria es aún más grave que el tema de hoy en el hospital general. ¿Por qué cree que esta es una cortina de humo? Me acaban de llamar por teléfono antes del programa porque le dije a alguien que venía para acá y me dijo, vea, doctor Reyes, se están gastando en la EPS universitaria 600 millones de pesos mensales en asesores que ni siquiera están en la ciudad de Medellín. Doctora Marta Ramírez, ¿qué es lo que está pasando en la EPS universitaria? Todas esas deudas que tiene, el tema de la tercerización laboral. No pagan seguridad social, no pagan a los médicos, no pagan cesantías, eluden responsabilidades legales. Al rector hay que advertirle con toda claridad y toda precisión y al gobernador de Antioquia, la EPS universitaria es un tema grave que no lo han querido tomar como debe ser tomado con toda la rigurosidad del caso, con toda la seriedad del caso porque además de ser un foco de corrupción está en vilo la existencia misma de la universidad entre la existencia misma de la EPS universitaria y nosotros allí tenemos dos propuestas muy claras, acabar con la tercerización laboral que es un foco de corrupción, la tercerización laboral, foco de corrupción y que se trabaje en la vida desde que sea un hospital realmente universitario, la EPS universitaria que para eso se construyó y con esa idea fue que se construyó porque yo estaba en el Congreso de la República cuando hubo la excesión y la liquidación del seguro social. Pues doctor Reyes, gracias por estar con nosotros, seguiremos como siempre lo hemos estado atentos a este tema de la salud que parece ser un tema de nunca acabar. Bueno, muchas gracias Mara Delayda, a usted y a Ana Catalina por la invitación, nos podemos gastar aquí horas y horas y horas hablando de este tema. Ya es tiempo de las noticias...